Y nos pregunta, quisiera saber si sus hijos que estamos rondando los 50 años debemos de hacer algún tipo de prueba o estudio preventivo. Pues aquí un poco también está la respuesta mía, va un poco ligada a lo que comentaba, que el hepatocarcinoma normalmente asienta sobre hígados que están inflamados. El colangiocarcinoma también, pero también puede diagnosticarse sobre hígados sanos. Y aquí esto es el punto importante. Bueno, el colangiocarcinoma se está estudiando mucho porque probablemente todos los mecanismos de acción no son tan conocidos como el hepatocarcinoma, pero sí que es muy importante también la prevención en este sentido, porque ahí sí que hay algunos factores de riesgo que pueden ser comunes al hepatocarcinoma y otro tipo de factores de riesgo que son distintos. No entraremos en detalles, pero las causas para el colangiocarcinoma son muy variables. Y bueno, es importante que hasta ahora, por ejemplo, estudios genéticos no hay dirigidos a la detección precoz del colangiocarcinoma, pero bueno, saber que se está estudiando mucho y yo creo que en el futuro podremos identificar cuáles son las herramientas que nos harán falta para hacer el diagnóstico precoz en colangiocarcinoma, igual que en otro tipo de tratamientos. Y bueno, vamos a ver, 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 vamos a